En plena cosecha de plátano están los trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa del Finmoreno de Bayamo. Altos rendimientos dan la medida de cómo sus trabajadores aplican paso a paso las correctas técnicas de cultivo y la atención a las plantaciones. Cuando se sembró le pusimos materia orgánica, le pusimos fertilizante y el riego de agua que es fundamental, que no tenemos problema con el agua. No hay racimos menos de 40 libras, hay racimos hasta de 84, 70, es decir que con dos racimos tenemos más de un quintal de plátano. Esto es una tecnología que lleva un marco de siembra de 3 metros entre surco y 1,50 entre plantas, y esto se siembra a una sola planta y no se deja que los hijos desarrollen. Perteneciente a la empresa agropecuaria de la capital Gran Mense, la VPC, utiliza vitro plantas a sabiendas de que los resultados van a ser superiores por la calidad de la semilla. La semilla proviene de la biofábrica que viene en forma de plántula de allí de la biofábrica, esta se siembra y al cabo de los 12 meses comenzamos con la producción. A la par de la cosecha, los trabajadores dan continuidad a las siembras correspondientes a la campaña de frío para garantizar la estabilidad de las producciones en los mercados. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.